Ubicado en Tacuba número 8, Centro Histórico. ¿Va a comprar juguetes? En la revista del consumidor de diciembre, le damos los resultados de las pruebas aplicadas a 500 modelos de juguetes. También encontrará el ABC de la verificación vehicular. Entérese además cómo sacarle el mayor provecho a sus vacaciones. Y conozca la lista negra de las empresas más demandadas. Revista del consumidor. Una publicación de Profeco para usted, consumidor. Lo hacen jugando. Come, come. La violencia no nace sola. No se la pasan encerrados. Nunca nos sacas de ninguna. No, ¿cómo quieres que lo saques? No me pesas, mamá. No me estoy agarrando. Oye, pues ya, eh, ahí sí. Ellos hacen lo que observan. Juntos por un México sin violencia. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No puede pasar! ¡Respeten la fila! ¡Señora no puede pasar! ¡Ni quiero! Solo quiero felicitarlo porque hace muy bien su trabajo Gracias señora ¡Adiós! Somos muchos los que transitamos en nuestra ciudad y tenemos presiones de tiempo. Solo actuando razonablemente y respetándonos, podremos vivir mejor cada día. En nuestra ciudad, con respeto, se vive mejor. Entre las riquezas de nuestro país, se destaca su arte popular. Tradición y creatividad contemporánea, sintetizan la belleza de un arte único. Apoye a los artesanos de México. CONART, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Secretaría de Desarrollo Social. BANDOS, ALIADOS Y ENEMIGOS, CONFLAGRACIONES QUE SE DETONARON SIN DAR TREGO AL MUNDO, DURANTE UN SIGLO DE VIOLENCIA. HISTORIA, UN SIGLO DE GUERRA. DOMINGOS, A LAS 20 HORAS. DONUNDO, A LAS 20 HORAS. SIGLO DE GUERRA. ROMEO. ¡Gracias! 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 Es muy importante, amigos, recordar que esta ópera está ambientada en las galias de la época del imperio romano narra la desventura amorosa de una sacerdotisa druida que se ha enamorado y ha tenido incluso hijos con un militar romano violando los votos de castidad a los que estaba obligada como sacerdotisa el desenlace es realmente trágico porque ella tiene que entregarse al castigo por haber violado estos votos se confiesa ella misma ante su pueblo y la acompaña a la pira funeraria su antiguo amante el padre de sus hijos pero hay todo un conflicto amoroso secundario precisamente con el papel de Adal Giza que es otro papel ciertamente de gran virtuosismo el público va a poder disfrutar enormemente las dos escenas de duetos entre Norma y Adal Giza sobre el cual me gustaría que Gerardo Kleinman nos hiciera algunos comentarios es interesante porque este es un dueto óperístico muy particular de alguna manera en el afecto de Polione Norma y Adal Giza son rivales y echando mano ahora si de este virtuosismo instrumental belcantista Bellini aprovecha esta circunstancia dramática para hacer que el dúo sea también un dúo de rivalidad hay muchos momentos en los que literalmente Adal Giza reproduce las líneas melódicas de Norma y viceversa lo cual convierte al papel, a los dos papeles en papeles particularmente difíciles porque cuando Norma quiere imitar a Adal Giza debe descender en su registro y cuando Adal Giza imita a Norma debe ascender hacia el registro de soprano bien amigos creo que es un buen momento para darles a ustedes la bienvenida a esta función en el Palacio de Bellas Artes una nueva producción de la propia ópera de Bellas Artes que tiene como protagonista, como director de escena a Luis Miguel Lombana el maestro Enrique Patrón de Ruedas se hace cargo de la dirección Alguienpo de Rueda Movies